Desde diciembre del año pasado, cuando el gobierno de Daniel Ortega estableció el libre visado para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua se ha convertido en un trampolín de la nueva ola migratoria cubana hacia Estados Unidos. Elmer Rivas conversó con algunos de los protagonistas de este éxodo masivo y nos cuenta la historia. El libre visado para cubanos que deseen ingresar a Nicaragua ha desatado uno de los mayores éxodos de migrantes del país caribeño hacia Estados Unidos. Es un grupo de migrantes cubanos de origen cubano que venían. Ya va usted para ustedes. Bueno, en estos momentos entran elementos de migración del grupo Beta. Yo salí de Cuba porque no había otra solución. La vida es muy difícil en Cuba ahora mismo en estos momentos. Muchos jóvenes vieron en esa respuesta de las autoridades nicaragüenses como la llave para escapar de la prisión. Porque muchísimos jóvenes en Cuba ven Cuba como una prisión gigante, una prisión gigantesca. David Domínguez y Alejandro Mena son dos cubanos que emigraron a Estados Unidos usando Nicaragua como trampolín a inicios de 2022. En otros países la gente tiene sus sueños de yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. En Cuba no. En Cuba el sueño de los cubanos es irse de Cuba, entonces después, después que se vayan de Cuba, entonces ser todo lo que uno quiera. El arribo de cubanos a Nicaragua se incrementó exponencialmente después que el gobierno de Daniel Ortega autorizara el libre visado. En diciembre de 2021, a un mes de implementarse esta medida se registró la llegada de 6.178 cubanos a territorio nicaragüense, mientras el promedio de ingresos mensuales anterior a esa fecha no superaba los 200. Pero esa crisis migratoria no obedece exclusivamente a la decisión nicaragüense de permitir el paso por su país, usarlo como puente para viajar a Estados Unidos. Eso es algo que ha facilitado la emigración, pero no es algo que la haya ocasionado. Lo que ha ocasionado este flujo migratorio es la situación interna del país, que en lo económico está totalmente fracturada. De enero a mayo de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reportado 119.681 aprehensiones de cubanos. Esta cifra supera por más del doble el total de detenciones registradas en el año fiscal de 2021. El estallido social cubano del 11 de julio de 2021 abrió el grifo de la nueva migración masiva de los isleños. La crisis económica y humanitaria, además de la persecución política, están sangrando al país caribeño. La razón principal por la que se leí de Cuba fue por la persecución política, a raíz de mi intención de participar como miembro activo del grupo que se creó a mediados del año pasado, de nombre de Archipiélago, y de sumarme a las convocatorias. Cuando empezó todo este asunto, la gente inventó una especie de lema. Una funcionaria nicaragüense dio una explicación casi burlesca de cuando le preguntaron que por qué los cubanos viajaban a Nicaragua. Esa persona dijo algo así como, es que en Nicaragua hay volcanes muy bonitos y los cubanos quieren venir a conocer los volcanes. Esto, claro, es una broma de mal gusto, porque no conozco yo a ningún cubano que gaste sus pocos recursos económicos en viajar a Nicaragua para hacer un tour de naturaleza a mirar los volcanes. Los cubanos se convocan en las redes sociales para investigar, planificar y apoyarse en su travesía hacia Estados Unidos a través de Nicaragua. Casi siempre lo que hacemos es guiarnos por recomendaciones de otros cubanos que hayan pasado por eso. O sea, le pedir las experiencias a cubanos que hayan hecho la travesía y hayan llegado bien. Los cubanos encuentran en las redes sociales ofertas de boletos a Nicaragua que oscilan entre los 2.500 y 4.500 dólares. Además, contactan a coyotes o traficantes de personas que les prometen llevarlos hasta Estados Unidos. Mi viaje en total costó 10.075 dólares aproximadamente. Los pasajes para salir de Cuba, no sé si sabes, que son los más caros del planeta Tierra. O sea, es más barato volar en avión desde Costa Rica, por ejemplo, al otro lado del mundo que salir de Cuba a Nicaragua. Mi pasaje específicamente costó 4.375 dólares y los 75 de estos incluían tres noches en un motel. David Domínguez y Alejandro Mena nunca habían salido de Cuba. El día que viajaron a Nicaragua, comprobaron que nadie iba para conocer los volcanes. Había mucha gente que viajaba en familia, en pareja, otros solos como yo. Al llegar a Nicaragua, cuando parto del hostal hacia la frontera, en el Tarsi, parece que ellos paran en algún lugar en específico, que es una gasolinera como para que las personas vayan al baño. Y había muchas caras conocidas del mismo vuelo que ellos venían. Después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Managua, los destinos directos son el Mercado Mayoreo, o alguno de los muchos hostales que albergan a centenares de cubanos en tránsito. Servían como trampolín entre el aeropuerto y la frontera con Honduras. Era increíble. Allí iban a buscar cubanos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. A mí me vinieron a buscar a las 6 y media de la mañana. Están distribuidos por todo Managua. Realmente son moteles, son pequeños motelitos que brindan servicio. Normalmente cobran entre 20, 25 y hasta 30 dólares el día. Incluye el desayuno y un almuerzo. O el desayuno y la comida. El almuerzo no. En las redes sociales hay migrantes cubanos que documentaron su travesía hacia Estados Unidos y su paso por Nicaragua. El día 2 de febrero de 2022 tomé un vuelo a Habana, Nicaragua. Este momento para mí no era nuevo, pues ya yo había viajado anteriormente. Pero en este avión había de todo. Para contarte que habían personas que habían vendido su casa, su pertenencia por tal de tomar este vuelo, o cualquier otro vuelo que lo llevara a Nicaragua. Ya cuando llegamos a Nicaragua, que aterrizamos, ya era todo como que muy distinto a Cuba. Ya se nota la diferencia. Llegamos a Nicaragua, donde empieza la historia del cubano. Salimos de allí y fuimos directo en un carro hasta pegarnos con la frontera de Honduras. Salir de Cuba ha significado para los cubanos reconocer aún más la dimensión de la crisis humanitaria y económica de su país. Fue el lugar que más me impactó de Nicaragua. El Walmart al que visité al otro día de llegar. Me impactó tanto ver tanta mercancía, tanta comida, tanto ver todo. O sea, una serie de cosas que vendía en ese lugar. De hecho, salí llorando de allí. Salí llorando, sobre todo cuando pasé por la parte de las confituras y dije, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible? Y estos precios. Y en Cuba mis hijos ni con dinero pueden comerse un chocolate. Los expertos en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba consideran que el libre visado es una válvula de escape para el régimen cubano después del estallido social y una medida de presión para la administración estadounidense. Sin embargo, la dictadura cubana y nicaragüense guardan silencio sobre el éxodo masivo de los isleños. Las personas salen de su país por tres razones. Una, tienen miedo por su seguridad, por persecuciones, escasez, no hay comida. La gente dice, no, no quiero vivir sin las necesidades más importantes. O quieren hacer algo extraordinario en su vida y no lo pueden hacer en su país de origen. Las estadísticas de las personas que viajan a Nicaragua saliendo de Cuba no están publicadas. Hay cálculos, pero realmente ni el gobierno de Cuba ni el gobierno de Nicaragua han tenido, digamos, la gentileza de dar datos fidedignos. En mayo pasado, el gobierno de Joe Biden anunció que se restablecerán los vuelos comerciales a varias ciudades cubanas y se suspenderá el límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas. La medida fue anunciada después que ambos países dialogaron en la cresta de la alta ola migratoria. Nicaragua se volvió un destino atractivo para los cubanos en 2019, cuando el gobierno flexibilizó los requisitos migratorios con visa de turistas. Ese año viajaron a Nicaragua 44.829 cubanos, 64 veces más que el año anterior cuando llegaron solo 701. La legión de muleros cubanos llenaron las calles del mercado oriental ese año para llevar de regreso a la isla mercancía para vender. Pero en 2022, los cubanos tienen un solo destino, cruzar a Estados Unidos. Me atrevo a decir que son raros los casos de los cubanos normales que viajan a Nicaragua y regresan. En Ocotal estuve como unas 4 o 5 horas, ahí comí algo, me hospedaron a un lugar, de ahí me llevaron en una camioneta por Trojes, hasta Trojes, perdón, o sea, no Trojes, Jalapa, que está al sur de Trojes, ¿no? A punto de cruzar la frontera nos paró el primer retén. Cheque de gorrottina, todo bien, al final todavía estábamos en Nicaragua y al menos ahí estábamos legal. Ya de camino al punto de encuentro con la primera persona que nos cruzaría la frontera, ya en el sitio recibimos las instrucciones y emprendimos camino. Nicaragua solo es el primer paso de una larga y peligrosa travesía que los cubanos recorren junto a miles de nicaragüenses y centroamericanos. Aquí estamos, a menos de 100 metros de coronar. Ya estoy aquí en Estados Unidos, ya. Coronamos, caballero. Vamos, llegamos ya, caballero. Mira, esto aquí en Estados Unidos, ya. Después de tantos sacrificios, somos muchos. Muchos vienen atrás todavía. Muchos vienen atrás todavía.